...el desayuno con Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria. Agustín, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Buen año. Gracias. Buen año. Dice que para muchos el comienzo de año es enero, para otros es febrero y para otros es marzo. Marzo, cuando empiezan las clases. ¿Viste que hay distintos comienzos de año? Para el comercio, ¿cuándo lo será? No sabemos. Esperemos que pronto. No sabemos, no sabemos. Bueno, un poquito la coyuntura. Primero y después vamos a algunos temas puntuales. ¿Cómo estamos pasando el verano? Y duro, duro. Un verano difícil. El comercio y la actividad en general, salvo, bueno, lo turístico que vemos, que ha habido una buena afluencia de turistas en las playas, en el sur, en el norte, en todo el país. Si bien están un poco gasoleros, como dicen, tenemos mucho turismo interno o más turismo interno. El resto de la economía, de la actividad, en línea general está sufriendo. En un principio pareciera que se hubiera tocado un piso. Y bueno, nosotros creemos que tenemos que empezar a rebotar de a poco, pero que, bueno, en definitiva ese rebote no sea un rebote, sino un rebote que se consolide, porque Argentina se ha pasado de caídas y rebotes en los últimos años, unos cuantos ya. Y realmente la gente lo sufre, todos lo sufrimos y vivimos peor. Y eso se tiene que resolver. En su momento, cuando conversábamos haciendo un poco el balance del 2018, era optimista, sigue manteniendo el optimismo. Yo soy optimista a partir de ahora de ciertas cosas que parece que, diríamos que han sido muy difíciles, que son difíciles todavía de afrontar, pero parece que están funcionando en cuanto al desorden que había de muchas cuestiones, tipo de cambio, tasas por el cielo, y una cantidad de cosas que hacen que un país sea inviable. Parecería que eso encontró un cauce y parecería que a nivel internacional, que se decía que había cierto viento de frente, ahora no es así y es una pequeña brisa que nos está ayudando. Si Argentina tiene una buena cosecha, como se estima, la cosecha fina ha sido buena. Si la cosecha gruesa es buena también, que le va a dar al país una buena entrada a dólares y va a generar actividad interna. Yo creo que con las variables controladas, si efectivamente se controlan como parece y la tasa sigue bajando, vamos a tener una recuperación. Esperemos que sea más temprano que tarde. Todo lo necesitamos, así que esperemos que sea pronto. El verano en Tandil, ¿cómo se pasa puntualmente? Porque no sé si el flujo turístico que hay en Tandil alcanza a levantar algo el comercio normal, más allá obviamente de los emprendimientos turísticos que forman parte también de la Cámara. No, no, no. El verano ha sido difícil en líneas generales. Como vos decís, el turismo no reemplaza, salvo algo en la gastronomía, relacionado al turismo que tiene Tandil, en el resto no, no compensa y la caída de actividad no se compensa con nada. El comercio ha sufrido más acentuadamente de agosto en adelante y eso ha ido increyendo, se ha ido agravando. Y bueno, los números de diciembre fueron malos y enero cierra mal y febrero es un mes corto que tampoco da para pensar que vaya a ser un mes muy diferente a como vienen los últimos. Y esperemos, siendo optimistas y buscando, digamos, tener ese optimismo, que en abril, mayo, empecemos a ver una tenue recuperación, pero recuperación al fin. Paralelamente hay carifazos energéticos que de alguna manera sacuden, bueno, a lo que es toda la producción y la Cámara Empresaria que trata de aportar su grano de arena con un programa de transformación de eficiencia, ¿no? Exactamente. Nosotros creemos que es importante acompañar a los socios, si bien lo podemos hacer dentro de nuestras posibilidades, hemos puesto a disposición de los socios y es bueno difundirlo, un fondo para transformación energética, para quien tiene un comercio, una pequeña industria, pueda transformar determinados aparatos que le producen un consumo mayor por algo más eficiente, por otra tecnología mejor, ya sea en luces LED o en lo que fuere, para bajar su costo energético. La Cámara Empresaria puso a disposición un fondo, como decía, en base a sus posibilidades, con tres niveles para tres, diríamos, tipos de facturaciones y de cantidad de empleados, de socios, se dividen tres como estadios para que, bueno, cada uno de acuerdo a ese nivel en el que califica pueda hacerse de un monto para transformar energéticamente su comercio, su industria y devolvérselo a la Cámara Empresaria en seis pagos sin intereses, que nosotros suponemos en gran medida se va a pagar con el ahorro. ¿Sin interés? Sin interés, con su interés, exactamente. Y para nosotros es virtuoso porque ese fondo no tiene fecha, con lo cual uno empieza a devolver y le da la posibilidad a otro comercio que quedó afuera de los cupos del monto inicial que la Cámara Empresaria pone a disposición, para que vuelva a tomar otro y, bueno, con la devolución de los distintos pagos vayan, digamos, tomando financiamiento otros también a tasa cero. No tiene fecha, lo hemos puesto a disposición a partir de febrero y lo queremos difundir para que realmente los socios puedan tener esa herramienta y transformar energéticamente su negocio pidiendo el asesoramiento puede ser de algún profesional o de la usina para que, bueno, los asesores cómo mejorar energéticamente su negocio y la Cámara Empresaria tiene ese fondo, como decía, a tasa cero para que lo puedan aprovechar. Está Agustín Usantizaga con nosotros, presidente de la Cámara Empresaria. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cuál es el trámite? Vamos a reiterar un poquito esto. Se tienen que acercar a la Cámara Empresaria, les van a pedir seguramente un formulario 931 y creo que una factura de luz. Cuando se acercan les van a decir de acuerdo al formulario 931 y a la factura de luz cómo se instrumenta, primero, a cuánto pueden acceder, a qué importe pueden acceder y cómo se instrumenta el desembolso del fondo y cómo se instrumenta la devolución. Es bastante sencillo, que se acercan a la Cámara Empresaria, les van a informar y realmente es poco burocrático. Con dos o tres cuestiones a resolver que son sencillas, lo van a poder tener a disposición. Y está destinado para los socios de la Cámara. Está destinado para los socios de la Cámara, exclusivamente, sí, sí. Eso es importante decirlo también. Correcto. Y para destacar justamente lo que es institucionalmente el apoyo en un momento así como este, ¿no? Sí, a nosotros nos parece que hace falta, si bien, como decimos, ojalá pudiéramos hacer mucho más, tener un fondo mucho más importante, nos parece que independientemente de crear conciencia, también brindar una herramienta sin costo para que alguien que no tiene la posibilidad de financiar esa transformación energética lo pueda hacer es sumamente importante. No sé, apelamos a que los socios lo, bueno, traten de averiguar y tomarlo porque, bueno, como dijimos más de una vez, no tiene costo y eso hoy realmente es imposible de conseguir. Es importante, sí. Eso en materia de energía eléctrica, en materia de gas, ustedes también están asesorando para poder tener beneficios que hay desde lo que sería el Ente Nacional de Regulador de Gas, ¿no? Sí, exactamente, porque hay una normativa que con un consumo, no me quiero equivocar con el número exacto, pero creo que son 108.000 metros cúbicos, si uno está inscrito como empresa PYME, tiene toda la inscripción hecha, accede a un 50% de descuento de la tarifa, eso mucha gente no lo sabe, no lo conoce, o no está inscripta como empresa PYME, con los beneficios que la ley PYME dio, este es un beneficio más y, bueno, hay que darle difusión para que la gente que no está al tanto se entere, si no está inscripta se inscriba y, bueno, y a partir de eso pide el beneficio. Bueno, tenerlo en cuenta también. Vamos a hacer una pausa. Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria, quedan otros temas, obviamente seguiremos hablando de la cuestión económica. ¿Qué pasa con los comercios? Hubo cierres de comercios importantes durante el 2018 en cuanto a cantidad, empleados que se han quedado sin trabajo, empresarios que tienen que cerrar sus puertas porque la cuestión no le da. ¿Esto continúa? ¿Se ha mesetado? Bueno, de esto charlaremos también con Agustín. En ocasiones, hoy hay actividad normalmente. Hay colonia, señores. Bueno, Cámara Empresaria, Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara, está con nosotros. Agustín, junto, obviamente, forma parte de la Cámara de la Usina, se está trabajando mucho en lo que es el Parque de Energía Solar, un parque de energía solar ahí en la zona de Desbío Aguirre, que va a generar para toda la zona energía limpia. Exactamente, sí, se está trabajando mucho en eso, ya se tiene el predio y se tiene otorgado el permiso para poner un parque solar, como dijiste, en Desbío Aguirre, para darle energía limpia a toda esa zona. Así que, bueno, otro logro realmente en el avance que se necesita, que las energías renovables sean, digamos, hoy una parte más importante de nuestra matriz energética. La usina siempre ha intentado hacer punta con eso, ahora con el Parque Solar, y previamente estuvo en alguna de las licitaciones de renovar para un parque eólico en la zona de Vela. Después, por un tema formal, no se le adjudicó la licitación, pero siempre está en carpeta, por lo menos, hasta donde yo estoy al tanto. Bien. Otros temas, volvemos a la diaria. Volvemos a la diaria, volvemos al tema, bueno, impositivo en la ciudad de Tandil, concretamente las tasas municipales, en su momento ustedes estuvieron gestionando, bueno, ¿cuál es el resultado de todo este trabajo? Nosotros, por allá, por agosto, septiembre, cuando veíamos la profundidad de la crisis que se avizoraba, ya estaba, diríamos, pero sabíamos que se iba a acentuar, tuvimos algunas reuniones que fueron públicas con el municipio, fue el secretario de Economía de la Cámara, y le pedimos que no aumentara la alícuota de la tasa unificada de actividades económicas, para el sector económico valga la redundancia, y bueno, efectivamente eso se cumplió, un aumento porcentual, la tasa que pagan los comercios, las empresas, las industrias, van en línea con la facturación, si uno le aumenta la alícuota, paga la facturación más el aumento de alícuota, con lo cual es tomarle más parte todavía de su renta o de su quebranto, en este caso se gane o se pierda, con lo cual eso se respetó, nosotros por supuesto aspiraríamos a bajas de alícuotas, pero entendemos que, bueno, nivelar los presupuestos en los niveles del Estado no viene siendo fácil, apelamos a eso, pero entendemos que no viene siendo fácil, pero pedimos al menos que se mantenga en términos porcentuales, y así fue, hicimos solo alguna pequeña observación sobre los montos de grandes contribuyentes que no se ajustaron al nivel que se ajustaron otras partidas del presupuesto, pero realmente eso se cumplió. A partir de eso el presupuesto se votó, y tuvimos alguna observación también, con una alícuota que viene en la factura de energía de luz de alumbrado público, que es cómo financia el municipio el alumbrado público de la ciudad y de las dependencias y demás, eso había tenido un incremento que iba un poquito arriba de la inflación proyectada para el año, en todo el presupuesto municipal, 38%, y conseguimos acordar con ellos que ese sea el tope, y que los futuros aumentos de la tarifa de luz, que ya están anunciados, y van en el orden de los anuncios al menos, vamos a ver que se termina instrumentando, van en el orden del 50-55%, que eso no afectara más allá de ese 38%, con lo cual el aumento total, el techo va a ser ese 38%, y los futuros aumentos de la tarifa de luz, no van a afectar particularmente a esa alícuota por la ordenanza que es la 5.791, que va sobre la factura de luz. Es un pequeño beneficio, pero un beneficio al fin, nosotros seguiremos trabajando en esa línea, nos parece, como dijimos el año pasado, que tanto el IVA, que es muy importante en los servicios públicos, el del 27%, como las leyes provinciales, como las ordenanzas que están en las facturas de servicios públicos, deben congelarse al menos, porque si no, cuando uno quita el subsidio, las facturas del uso de gas, toman esas alícuotas y la quita el subsidio, hace que cobren más, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, por la quita el subsidio, y bueno, eso tiene un límite, nosotros creemos que la capacidad contributiva de las empresas es cero o menos de cero, de hecho los problemas que se ven, nosotros los relacionamos mucho con lo impositivo, tenemos que cambiarlo eso, entendemos que por ahí no es el momento más propicio, pero tiene que encontrarse el momento, porque el esfuerzo lo ha hecho el sector privado hasta acá, las caídas de empleo están todas en el sector privado, algo en el sector público nacional, pero las provincias han aumentado empleo, con lo cual eso no puede ser, se tiene que terminar, y tenemos que volver a niveles normales de impuestos, progresivamente, no se puede financiar al Estado si no tenemos la crisis que tenemos, pero este nivel impositivo, ya sea, como decía, nacional, provincial y municipal, es inabordable por las empresas y eso hace que matemos empresas y no promovamos el empleo, el que va a dar empleo y crecimiento es el sector privado, el sector privado tiene que contribuir al sector público para que el sector público cumpla la función que tiene que cumplir, pero no ahogarlo, no ahogarlo. Fin del 2018, estamos hablando con Agustín Usantizaga, presidente de la Cámara Empresaria, fin del 2018, los últimos meses tuvimos varios cierres de comercio, veníamos al principio, lo charlábamos con vos, no se notaban las altas y las bajas, fin del 2018 sí, hablo de varios meses, hablo de dos, tres, cuatro meses de fin del 2018, el cierre de muchos comercios en Tandil. ¿Qué están percibiendo ahora? ¿Se ha parado eso? ¿Continúan cerrando? ¿Qué perciben? Yo creo que eso no paró, es un proceso lento, no ha sabido nada masivo, pero sí, como para decirlo de alguna manera, por goteo, hay gente que va teniendo que renovar su alquiler y no lo renueva porque no ve con optimismo el futuro, no cree que pueda continuar o no tiene la posibilidad, eso creo que no ha parado, no creo que tampoco se haya acentuado, me parece que sigue con ese proceso, no se renuevan ciertos alquileros, ciertos alquileres que no se renuevan, ciertos comercios salen de la zona más cara, diríamos, de la zona céntrica puede ser, y bueno, hay pocas aperturas, diríamos, son mayores los cierres que las aperturas. Probablemente si empezamos a ver una recuperación, bueno, el comerciante y el emprendedor emprenden seguida, donde se vea un cierto horizonte de mejoría, la gente empieza a pensar, no me lo quiero perder, no quiero estar tarde, y ese proceso se revierta, por ahora no se revirtió. Hay muchas empresas que, bueno, tienen deudas, ¿no? ¿Cómo se maneja ese tema atento a la situación? Deudas que, a ver, muchos empresarios con intención de continuar, de seguir, pero se ven realmente ahogados. ¿Reciben ustedes inquietudes de este tipo? Sí, la inquietud, o sobre todo el pedido de pelea, es sobre la tasa de interés, porque el que tiene deuda no puede financiarla a estos valores de tasa de interés, con lo cual eso es muy necesario, que se produzca rápido. Nosotros, por ejemplo, hace unos 20 días, 3 semanas más o menos, presentamos al Banco Nación, conjuntamente con Federación Agraria y Sociedad Rural de Tandil, un pedido de la tasa de las tarjetas PYME Nación y Agronación, que son dos tarjetas que usa mucho, ya sea el sector industrial comercial, la PYME Nación, como el agropecuario o la agronación, que tenía tasas exorbitantes. Nadie puede financiar una compra al 55% y en febrero iba a ser 65%, ya estaba anunciado. Nos avisaron del banco que congelaron en el 55%, es algo, pero por supuesto que no alcanza, ¿no? Nadie puede financiar compras a proveedores, ya sea de productos terminados, de insumos, o de un insumo para el campo al 55%. No hay negocio que lo repague. Eso, al igual que las deudas que me preguntabas, tiene que ir a valores más normales, porque, bueno, la inflación aparentemente empezó en un proceso de baja y la tasa tiene que confluir a los niveles de inflación. Hasta ahora esa diferencia es bastante porque se tiene miedo de que realmente no esté contenida, pero, bueno, creemos que ya ha pasado mucho tiempo y tenemos que normalizar para que se normalice el sector económico. Ayer se hablaba con un concejal que planteaba ante esta situación, dice, en Tandil tendríamos que tener un fondo de deuda local, oficial, digamos, un fondo al cual se pueda recurrir los empresarios, en determinadas condiciones pudieran recurrir. Dice, pero con fondos genuinos de Tandil, dice, hay empresarios a los que le va bien. ¿Se planteó esto alguna vez en la Cámara Empresaria, con socios de la Cámara, inclusive, ¿cómo, a ver, formando parte de un ingreso más para la Cámara? Mirá, plantear... ¿O es muy complejo? No sé si es tan complejo. Plantear nunca se planteó, sí, en charlas distintas que he tenido con gente de la universidad, con gente de distintos lugares. Es cierto que Argentina y las distintas regiones, como en el caso de Tandil, no tiene un financiamiento a empresas pymes, a empresas locales, porque el mercado de capitales no está desarrollado y se puede desarrollar mucho más, por ejemplo, emitir una obligación negociable o un fideicomiso de empresas de Tandil en que podemos invertir cualquiera de nosotros, porque sabemos quién es, le conocemos la cara del dueño, sabemos que le va muy bien. Bueno, eso existe. Realmente acá se han siempre cuestionado, muchas veces con razón, la finanza y los mercados financieros, pero los mercados financieros eficientes generan también todo esto. A veces se hace en forma de cooperativa, a veces se hace con fondos locales, hay que encontrar la herramienta, me parece que esa podría ser una, pero en definitiva lo que se tiene que desarrollar y es una tarea pendiente que tiene el país, es un mercado de capitales que financia a las empresas locales y nacionales. Chile lo tiene muy desarrollado y por eso vemos supermercados, shopping y cadenas chilenas por toda Latinoamérica que nos invaden y que tienen una fortaleza que no tienen las argentinas porque lo financian en Chile. Nosotros lamentablemente no tenemos eso, pero uno ve al grupo Cencosud, Falabella, lo ve en toda Latinoamérica y nosotros no hemos podido exportar comercio. ¿Por qué? Porque no ha tenido financiamiento el comercio. Y bueno, y empresas locales necesitarían también del financiamiento de los propios tandilenses, para eso hay que generar la herramienta y estoy seguro que los tandilenses invertirían en eso. Sí, sí, porque además hay empresas que les va muy mal y hay otras que les va muy bien. Sí, sí. Entonces por ahí fondos que se van de Tandil o se invierten en otras cosas podrían invertirse también ahí. Bueno, de hecho nosotros estamos trabajando, hemos hecho la primera presentación de un compilado de indicadores en un trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas, ya tuvimos la primera versión hace unos días, que difundimos y eso se va a ir nutriendo de más datos que entre los datos que hay, datos de consumo de combustible de la ciudad, cómo eso se ha modificado, datos de depósitos, datos de venta de autos, pero uno ve dentro de esos datos, que ya están, que los depósitos en Tandil son mucho más importantes que los créditos, con lo cual hay una capacidad de ahorro mucho más importante que el financiamiento que se le da a los tandilenses. Eso, exportamos fondos, para decirlo de alguna manera, eso podría quedar más en la ciudad. Es interesante. Bueno, no sé, Rodolfo, si queda algo. Estamos ya sobre el final, quizás un poquitito pasados de tiempo, pero me gustaría comentar algo de las acciones que viene realizando para fomentar el comercio, justamente, la Cámara Empresaria. Por un lado, lo que fue en ese momento el Black Friday, bueno, si se viene alguno nuevo, y también hay alguna acción inmediata la semana que viene, bastante llamativa, bastante original. Sí, relacionado con el Día de San Valentín, fue bastante creativo, y bueno, la idea era darle también algo que sea así, que llame un poco la atención, es una especie de concurso de besos o algo así para el Día de San Valentín. ¿Concurso de besos? Sí, algo que se va a hacer en el Centro Comercial, así que, bueno, tiene... ¿En el 9 de julio? Sí, en el 9 de julio, no sé dónde exactamente se va a llamar, pero, bueno, tiene esa cosa alegórica al Día del Enamorado, así que es una manera también de generarle movimiento al Centro Comercial, si bien enero es un... perdón, febrero es un mes tranquilo, generarle un poco más de movimiento a partir de estas acciones, que viene... esto viene acompañado de algunas otras cosas, que se hace de una adhesión de los comercios, y bueno, y ya en marzo vamos a estar con una vuelta al cole, que es una fecha, el retorno al colegio, donde se empiezan a movilizar ciertos rubros y los vamos a tratar de apuntalar con alguna acción comercial después del Día de San Valentín. Ya estaremos hablando un poquito más en detalle de eso. Vayan preparándose, si no están enamorados, enamórense, digo, para participar, porque seguramente va a haber premios y todo lo demás. Exactamente. Gracias, Agustín. A ustedes, a ustedes. Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria...